Preciosos hermosos, hoy vamos a estar reaccionando a Unusual Memes Conculation, espero que les guste mucho mi reacción, recuerden que pueden dejar su comentario por aquí abajo, dejar su poderoso like, suscribirse y darle a la campanita ya que subo videos todos los días Y si les gusta pues el video original, lo voy a dejar aquí en la descripción del video, el video original para que también le apachurren el like y se suscriban, así que espero que les guste mucho mi reacción ¡Ay! ¡Saca jaboncito! ¡A la p***! ¡Ay! ¡Ya entendí! En uno es jaboncito, en uno el agua, en otro es jaboncito y en otro no mames, pero le secan la mano a uno, ¿ya pa' qué? ¿Ya no quiero nada? ¡Ah! ¡El señor! ¡No wey! ¡El señor! ¡Ah! ¡El señor! ¡Ah! ¡El se murió! ¡Pobrecito chas! ¡No! ¡Ay no! A ver, al menos no tumbo el cuadrito Cómo lo va a reventar, qué animal Qué bonito No, amigo, amigo Ay, qué lindo Una mate Ya va, ya va, yo he visto gente que abre botellas con los dientes Pero con una tabla, güey, con esta boca ¿Qué le pasa? Ojo Este truco lo llamo Valer ¿Ya va, eso para secar las manos? Güey, o sea, está haciendo su trabajo Le está secando las manos ¿Qué es eso? Ah, es un perro Yo pensaba que tenía un martillo en la mano Yo, güey, o sea Yo estoy viendo a la señora Y no le había visto esto Y yo, ah, su madre Es que no tiene un martillo, señora Señora No, pero qué Lo que estábamos hablando ahorita De que no, la familia, güey Son muchos toretos Y con mucha skin Güey Se compran la skin Güey, esto es cuando sale una skin gratuita en forma Toda la forma Cuando hay una gratuita A la familia ¿Por qué siento que le va a pasar algo? Ay, cuidado ¡No, el palo! ¡No! ¿Qué le pasa? ¡No! Ya va, pero era barro, ¿no? No era un hueco como tal ¿Qué le pasa? Beso ¡Ay! ¡Qué perro susto! ¡Qué perro susto! ¡Me asusté! Este tipo El tipo buscando la basura Y que, ah, bueno Voy a sacar la basura ¡Ah, hamburguesa! No, vale No hagan eso No sean así Miércoles Como diablo Lo metió Soy ¡Hala! ¡Ah! ¡Ah! ¡Un más! ¡La cara del tipo! ¡Chad! ¡La cara del tipo! ¡Oh! Cuando me hizo eso ¡Oh! ¡La cara! ¡Mira la cara! ¡Oh! ¡Oh! ¡El agua! ¡Ah! ¡Uy! ¡Se va a caer! ¡Se va a caer! ¡Ay! ¡Ah! ¡Se va a caer! No, amigos Ustedes se imaginan Ver un programa Ver un programa De televisión Yo hago eso No mames Cualquier pendejada Que esté alrededor Se va a caer Se va a caer ¡Ya! ¡Que se caiga! ¡Ay! ¡No! ¡Qué aburrido! La puerta ¡Qué bobo! ¡A la verga! ¡Qué gato tan feo! ¡A la verga! ¡What the fuck, Chan! ¡Cómo virga! ¡Lanzaron un televisor! Imagina que estás ahí Tomando una cervecita Con tus amigos Y lanzan un televisor ¿Qué le pasa? El cielo se reveló El cielo se reveló ¡Ya va! Porque corre así, señor Así no va a atrapar a nadie ¡Qué imbécil! Ustedes van a saber lo que vive en mi planta Yo no sé cuánto volumen lo tienen ustedes La verdad no sé cuánto volumen lo tengan Pero nomás el pinche viejo me metió un susto Y no lo esperaba No me digas ni eso ¿Qué le pasó al perrito? Señor, ay no puede salir ¿Qué mierda? ¿Pero qué le pasa? No es que votan con el perro Como verga va a salgar así ¿Eso es queso? ¿Qué? ¿Usted ha visto este gato? Oye, el mismo gato es la foto Ya va como chucha se prende una... Pobrecito 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 No, amiga, cuidado ¡No! ¡Qué miedo! Por eso no hago ejercicio No ¡Ay! ¡La cara del perro! ¡La cara del perrito! Está todo así como que pa' qué vivir Tiene cara como que está aburrido ¡No! ¡No! ¡Qué te pasa! ¡Ay! ¡Se le puso chiquitico! ¡No! ¡Qué triste! Ok ¿Qué le pasa? ¡Ah! ¡Fuck! ¡Sit! ¡You literally almost at the door! ¿Ah? Imagina estar haciendo eso en un centro comercial Y luego tenga que apagarlo Que sad ¡Ay! Mira tu cosita bonito Nadando ¡Un erizo! ¡Mira el Sonic! ¡Mik! ¡Ay! ¡Qué lindo! Siempre termina con un buen final El chat Así que cuídense mucho Les mando un besote súper grande Recuerden que los quiero mucho Tomen agüita Son preciosos Son hermosos Y... Hasta mañana Muchas gracias por estar aquí conmigo De verdad lo aprecio mucho ¡Muchas, muchas gracias! ¡Muchas, muchas gracias!